Se llena el pasaporte para llegar Hoy con Bartisa del Día tenemos a Joan Sebastián que fuera un cantante y actor que destacó por su estilo único y que lo hiciera conocerse como el rey del jaripeo La carrera de este cantante comenzó cuando cursaba la primaria y descubrió que tenía un gran gusto y talento para componer canciones e interpretarlas Por ello, de inmediato pensó que debía dejar a un lado el seminario de Guerrero ya que planeaba convertirse en sacerdote Su ascenso a la fama transcurrió de manera lenta y aunque algunas disqueras le dieran la oportunidad de grabar canciones estas no eran promocionadas en la radio ni en la prensa así que tuvo que irse a Estados Unidos en busca de generar mayores ingresos Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Desde entonces, sus discos fueron reconocidos por la crítica y se ganaron la aceptación del público mexicano que acudían a sus presentaciones en los palenques más importantes del país Soy Alexis Jauil y no se te olvide escuchar nuestra programación ¡Suscríbete al canal!